Mamá, yo quiero saber Mamá, yo quiero saber De dónde son los cantantes Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con sus trocas fascinantes Que me las quiero aprender Mamá, yo quiero saber Mamá, yo quiero saber De dónde son los cantantes Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con sus trocas fascinantes Que me las quiero aprender De dónde serán Ay mamá Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la loca Y cantan en llano Ya verán Ya verán Mamá, yo son de la loma Mamá, yo cantan en llano Mamá, yo son de la loma Mamá, yo cantan en llano De dónde serán Son de La Habana Cantan en llano De dónde serán De dónde serán Son de la loma Cantan en llano De dónde serán De dónde serán Son de la loma Son de la loma Cantan en llano De dónde serán De dónde serán Son de la loma Cantan en llano Amá, yo amo Voy recordando Son de la loma Cantan en llano A los soneros Le estoy tocando Son de la loma Cantan en llano Son de la loma Cantan en llano Son de la loma Cantan en llano Con los soneros Traigo la llave Son de la loma Cantan en llano ¡Gracias! ¡Gracias!